Bueno, pues muchas gracias Esteban, muchas gracias a la mesa que lo cumplí en el tiempo. Yo como una fábrica para comprar yo venía a hablar de mi libro. Pero bueno, desgraciadamente este no es mi libro, este es un libro antiguo. Este es el libro del que venía a hablar, que está todavía en prensa, se supone que lo van a sacar a la editorial y simplemente quisiera comentar que ese libro, que se ha hecho con mucho cariño, es una experiencia que se ha hecho con nada, sobre todo el tema de aprendizaje digital y de creación de público. Entonces, esa historia que la cuento aquí como una especie de marzo abierto, de escaleras que suben hacia el cielo donde tú puedes crecer, pues es de lo que voy a hablar. Pero no he hablado de mi libro, que ahí está, ya cuando lo publiques lo tenéis, además lo podéis utilizar cuando queréis, sino en una historia. Yo creo que yo quiero contar una historia que quizás sea la historia de todos o la historia que tendríamos que buscar todos. Esa historia, como estas jornadas que espero que sean muy productivas y prometedoras, son las primeras. En muchos casos siempre nos encontramos con una primera oportunidad, con un primer deseo, con una primera posibilidad. Y yo creo que tenéis que apostar por encontrar vuestra primera oportunidad, porque aquí estamos hablando del contenido. Pero el contenido no crece solo, crece de la gente, de la colectividad. Entonces, lo que yo voy a hablar realmente es del colectivo, de la comunidad, en este caso online, pero puede ser también presencial, que da bien a que al final se genere un conocimiento que puede ser útil para los demás. Entonces, ese conocimiento donde nace, no nace aquí arriba, aquí arriba ya lo tenemos más que planificado, desarrollado, estructurado, lo sabemos. Nace ahí abajo, justamente donde estáis vosotros. Entonces, para que os hagáis un poco de idea de cómo es ese conocimiento, intentad mirar a la persona que tenéis a vuestra izquierda y pensar qué es lo que os puede aportar. En la izquierda, intentad aportar algo a lo que tenéis todo a vuestra derecha. Soy el referente ahora mismo, a lo que estáis. En la esquina, soy vuestro referente, porque esa gente está buscando como referente. Y podéis ser igual de referente o más de lo que somos nosotros. Si somos capaces de encontrar esa conectividad en las personas, en el colectivo, seguramente podremos crear algo que le interese no solamente al que tenemos a nuestra derecha, sino a muchísimas personas más. Y entonces, ahí vendría la pregunta, dice, ¿para qué sirve un MOOC? Bueno, pues Zahara nos ha explicado bien que una de las posibilidades es buscar la originalidad, la persona que realmente destaca, la persona que realmente es una excelencia dentro del anonimato que estaba en ese momento. Pero sirve para muchas más cosas. Y de hecho, cuando nosotros lo hemos puesto en marcha en la novela de Bernada, sirve para otras cosas. Y es, por ejemplo, para saber dónde mirar. Muchas veces miramos hacia el cielo y decimos, uff, hay nubes. Pero realmente esas nubes las ponemos nosotros, porque si fuésemos capaces de subirlo suficientemente alto, la veríamos desde abajo, veríamos que hay cielo y hay sol siempre. Entonces, muchas veces nos cegamos, porque hay cosas que nos vienen sobrepuestas, hay problemas que son difíciles de resolver, imposiciones, dificultades. Pero también podemos saber que si subimos lo suficiente, podemos verlo desde arriba. Y vemos que las cosas no son tan difíciles como parecen. Eso también es parte del conocimiento, del aprendizaje que se tiene que hacer, por ejemplo, con un MOOC. También sirve para pensar en que se aprende en otro sitio. ¿Dónde aprender? Aprender se aprende aquí, pero seguramente no será el mejor aprendizaje. Muchas veces nos empeñamos los profesores en decir, somos los mejores para aprender. No, no. El aprendizaje aparece y surge en otros sitios. Un MOOC me permite hacer que mi clase sea abierta y que otras personas sean las que también estén aportando en ese sitio. ¿Sabes? Buscar otros contextos y otros escenarios. Y no solamente eso. También sirve para crear espacios. Espacios de aprendizaje donde las personas pueden construir, colaborar, compartir. Hay que pensar en las personas. Entonces, en ese momento ya no te fijas en el conocimiento, sino en quién lo va a hacer y para qué. Entonces, tener espacios donde podáis colaborar, aquí donde juego el concepto de abierta, UGR, ese espacio lo creamos hace tiempo y ahora es uno de los orgullos de la universidad. Y de hecho, pues, el tener la jornada sobre el aprendizaje abierto y haber creado hace unos cuantos años abierta UGR como marca insignia de nuestra ganada, yo creo que ha sido una de las migrantes de nuestra, de todo el equipo que estábamos allí, pues, una de las grandes apuestas. Es decir, la universidad UGR tiene que asociarse al concepto de abierta. Y de hecho, Media Lab, Green UGR, todo eso, van también en ese camino. Creo que es importante que la universidad UGR se vea como abierta. Pero no solamente eso, sino también es una actitud. Es decir, no solamente es decir, voy a crear contenido, lo dejo abierto y ya está. Sino que tengo que crear equipo. Ese equipo no solamente es decir, voy a juntar a otras personas y vamos a trabajar. Sino que hay que tener implicación, ilusión y confianza en lo que se hace. Eso nos va a permitir a crear un contenido seguramente de igual o más calidad que otras personas que le han hecho ahí por teléfono con su ilusión y no van a explicar ese proceso. Si no tienes ese equipo, es muy difícil que se pueda generar un contenido que es interesante para los demás. Porque ahora mismo en la sociedad de la infosicación, cuando no existe conocimiento, bueno, pero ahora estamos en la sociedad de la infosicación. Tenemos que crear un conocimiento que realmente sea de valor y de calidad para todos. También sirve para estar. De hecho, dentro de este libro, una de las cosas que conseguimos es ser líderes o liderar una iniciativa a nivel de toda España, a nivel de la CUE, para explicar qué eran los MOOC. Mira por dónde la Universidad Granada, con poquitos MOOC que había hecho, éramos los líderes y los que coordinábamos ese grupo de trabajo en el que habían participado más de 20 universidades. Resulta que en ese informe se sacan una serie de claves y pautas para saber cómo son los MOOC en las universidades. Y nos llevaba muchísimas sorpresas. Por ejemplo, el 56% de las universidades tienen algún tipo de política de MOOC, la mitad solamente, después ya de 3 a 4 años. El 25% se les tiene un catálogo planificado. Es decir, que de vez en cuando organizan sistemas de que puedo crear nuevos MOOC. Nosotros estamos ahí y ahí. Se han creado ya 313 MOOC solamente en España. Solo en las universidades superan más de 10 cursos. Nosotros no llegamos. Y hay distintas plataformas. Todo el mundo se juega, se era de equilibrado. Y ahora se está buscando plataformas, cosas que nosotros decimos desde el principio. Cosas que me hayamos equivocado, o sea que hayamos afectado. Y después a la hora de utilizar eso, pues tampoco lo teníamos muy claro. Y de las cosas que más le interesaban el tema de la visibilidad, al cantar estudiantes, y el conocimiento abierto, era lo que menos importaba. Y la fuente de ingreso, pues se dieron cuenta de que eso ya era para eso. Entonces, ahí se da cuenta de que mucha gente está trabajando en eso y ni siquiera sabe para qué sirve. ¿Para qué sirve? Para hacer el aprendizaje activo. Lo hemos hablado aquí. Es decir, el participante, el protagonista de todo esto es que cada estudiante busque su futuro, busque su trabajo, busque la forma de compartir y de crear. A la universidad no se viene de aprender. A la universidad se viene de para saber lo que tú realmente necesitas. Hay que darle una oportunidad para que ellos mismos tengan su propio espacio de visibilidad. En la última la tenía también. Bueno, aquí hay una de las cosas que tengo más orgullo. Es decir, uno de los cursos que hicimos desde el Centro de Sáfrica Virtuales, que cumple ahora su segunda edición, conseguimos más de un mil estudiantes en la primera edición. Si tenemos en cuenta que la universidad tiene unos 60.000 estudiantes, vamos, yo creo que es un futuro prometedor. Conseguimos movilizar a más de 50 personas para hacer ese curso. Una de las cosas que yo siempre pongo es que cuando hablo de ese curso, hablo de todas las personas que hay detrás. Es un gran equipo que tienes que movilizar para sacar un gran producto. Esa es la inteligencia colectiva. Esa es la comunidad que realiza el lugar, el pie y la inconsistencia que ese producto tiene. No solamente eso, sino que hay una cita de los gurús del siglo XXI, como el dicen yo, y que no te quedes quieto nunca. Ama lo que haces, busca lo que te gusta. Entonces, buscar ese colectivo que le da pie, que le da un sentido, una visibilidad, una proyección, es fundamental. Muchas veces pensamos que el recurso es lo importante. No, no, lo importante es los recursos humanos, las personas que han hecho posible eso. Si no le damos valor, y cuando queráis una imagen, cojáis cualquier cosa, buscad al protagonista, buscad su historia, buscad que sea parte de vuestra vivencia, porque eso es realmente lo que estáis ganando, no solamente el contenido porque esté abierto. Y, bueno, pues daros gracias, gracias por estar aquí, gracias a todos esos personajes que han participado en este libro, gracias al Consejo Social que nos ha dado un premio por ese proyecto, y gracias porque al final se tiene confianza en hacer esas cosas, te reúnes y te asocias con gente que realmente piensa en eso mismo, igual hace grande el proyecto. Pensad que no puede hacerse mucho.